Un jardín es una flor que viene a trañezar Y navega con los tacos y en la cabeza Y a lo menos estar por ti, porque no tengo miedo por ti Un minuto de amor para el mundo, es un parco, es así Es como a la sombra creta, de la pasión Conde nada más esperas, es el sabor Pero al fin cuando llega la noche, va mi alma, mi cuerpo, mi calor Frente a frente a vivir día a día, hoy en la fe de mi Yo sin ti, yo sin ti, un mar de vidas que cubre el corazón Y en la vida de ti, esta vez, volverte a vivir Viviré, viviré, por ella no está de nada mal Llega luciéndose todo, siento bien, te quiero aquí Tu cabello es una joven y en la cabeza Y navega con los tacos y en la cabeza Pero al fin cuando llega la noche, va mi alma, tu cuerpo, mi calor Frente a frente a vivir día a día, hoy en la fe de mi Yo sin ti, yo sin ti, un mar de vidas que cubre el corazón Y en la mañana detente, esta vez, volverte a viviré Viviré, 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 por ella no está de nada Y en la vida sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Te llevo aquí, te llevo mi corazón Yo sin ti, yo sin ti, un mar de vidas que cubre el corazón Y en la vida de ti, esta vez, volverte a viviré Y en español, Mateo Viviré, viviré, por ella tenerte un instante La mamá, ella no entiende un segundo Si, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Con cariño, su una promesa, con cariño Con cariño, su una promesa, con cariño Mateo Noyer, sin ti, yo sin ti Nada más